Música Occardapio da dieta alcalina e con acento composto con pelo menos 60% de alimentos alcalinos, como frutas, verduras e tofu, por exemplo, en cuanto aos 40% restantes das calorias poden vir de alimento ácidos de alimentos ácidos como ovos, carnes ou pao. Esa divisa ou pode ser feita a través do mingo número de refeições, assim, ao fazer 5 refeições por dia, dos poden ser refeições com alimentos ácidos e três apenas com alimentos alcalinos. Música Esta dieta é con acento ótima para diminuir a acidez do mingo sangue, ajudando a equilibrar o organismo e a prevenir o aparecimento de doenças como gripes e resfriado. Música Além disso, ajuda a desintoxicar o organismo facilitando o emagrecimento, sendo por isso uma dieta aliada para quem quer perder peso. Música Alimentos permitidos os alimentos permitidos na dieta alcalina Música Alimentos alcalinos como 2. Frutas en mano geral, inclusive frutas ácidas como limayo, laranja e abacaxi. Y coma legumes e verduras en mano geral. Y coma oleaginosas. Amendoas, castanas, noces, pistache. Y coma proteínas. Milete, tofu, tempeh, proteína domingo, soro, domingo, leite. Punto y coma temperos. Canela, curry, jengibre, herbas en mano geral, chili, sal marino, mostarda. Punto y coma bebidas. Agua, agua común, chas de herbas, agua con limayo, chá verde. Punto y coma otros. Vinagre de masa, melazo, alimentos fermentados, como kefir e kombucha. Música Alimentos moderadamente alcalinos como Mel, rapadura, coco, jengibre, lentila, quinoa, castanas y milotandensa o permitidos. Música Deja a lista completa en mano. Alimentos alcalinos. Punto alimentos que deben ser evitados o alimentos que deben ser consumidos con moderas a una dieta alcalina saoa que les con efecto de acidificar o organismo, como Dos puntos vegetais. Batata, feijos, lentila, aceitona. Punto y coma graos. Trigo sarraceno, arroz, milo, abella, trigo, centello, macarrao. Punto y coma oleaginosas. Amendoin, noz, pistache, pasta de amendoin. Punto y coma carnes en mano geral. Frango, carne de porco, carneiro, peixes de mariscos. Punto y coma carnes procesadas. Presunto, salsicha, linguiza, mortadela. Punto y coma uvos. Punto y coma leite. E derivados. Leite, manteiga, pejo. Punto y coma bebidas. Bebidas alcohólicas, café, refrigerantes, vino. Punto y coma doces. Geleías, sorbetes, azúcar. Esos alimentos deben ser evitados o consumidos con modera saio. Colocando siempre alimentos alcalinos juntamente con alimentos acidificantes en mano. Una misma refeiza. Deja una lista completa en mano. Alimentos ácidos. Cardapio. Da dieta alcalina. A tabela seguir trazo. Exemplo de un cardapio de 3 días da dieta alcalina. Dos puntos refeiza o día 1 día 2 día 3 café. Damana chá de camomila con jengibre. Más una fatia de pavo integral con ovo e queijo. Un copo de leite de amendoas. Más una tapioca con coco ralado. Un copo de suco de laranja. Más dos torradas con ricota. Orégano e u volanche. Damana una taza de salada de frutas. Una xícara de chá verde. Más diez castanas de cajo. Una banana amasada. Más un col de chá de chía almozo. Barra jantar. Tres col de sopa de arroz integral con brócolis. Más uno. Filé de frango a o molo de tomate. Más salada verde peixe a o forno con batatas y legumes. Regado no aceite. Más salada de repolo. Abacaxia. Cenora ralada. Macarronada de atuna o molo pesto. Más legumes refogados no aceite lanche. Da tarde una yogurte natural batido con morango en el suco de limayo. Más dos fatias de pao con queijo. Vitamina de abacate y mel feita con leite de amendoza o longo domingo. Día e con acento permitido beber chás, agua e sucos de fruta. Semana azúcar. Sendo importante evitar o consumo de café e refrigerantes. Tezle. Receta de salada de brócolis con limayo o limayo o brócolis e o aloza o alimentos super alcalinizantes. Esta salada puede acompañar cualquier refeiza o no balmoso o jantar. Ingredientes 2.1 brócolis 3 dentes de alo o un lima o un coler de sopa de aceite sal a gusto. Modo de preparo. Cocinar o brócolis no vapor por cerca de 5 minutos, colocando una pitada de sal por cima. Enseguida, pique o aloe refoguen o aceite. Ate do horario adicione o brócolis, vexando por cerca de 3 minutos. Por fin, adicione o suco de limayo o emexabén para que o brócolis absorba o sabor. Receta de suco verde alcalino. Ingredientes 2.2 col de sopa de abacate. 1.5 pepino 1 punado de espina fresuco de 1 lima o 200 ml de agua de coco 1 coler de sopa de óleo de coco Modo de preparo. Bater todos los ingredientes no liquidificador. E beber semana a coar. Abacate por seducione o